Llega nuevamente Verónica Castro con una historia cautivadora para los amantes del género. No se puede estar aquí sin mi autorización. Una superproducción de época ambientada a finales del siglo XIX. ¡Ay, qué chato! Dirigida por Benjamín Khan. ¡Voy a la que está por ti, Leonardo! Producida por José Alberto Castro. Qué bonito sonríe usted. Por primera vez remasterizada y en alta definición. Pueblo Chico, Infierno Grande. Inicia 6 de mayo. Solo por Telenovela. ¡Gracias!